Hola, les presento a dos amigos. Ellos son Juan y María. Juan es estudiante de ingeniería y María hornea y vende deliciosos pasteles. Juan necesita internet para investigar cada una de sus tareas. María utiliza redes sociales para promover su negocio. Ambos requieren internet para crecer, pero los gastos de una renta mensual para acceder a internet fijo les resultan muy altos. Y el internet móvil resulta caro y en algunos casos lento. Juan y María se sienten limitados. En MiZona tenemos la solución. Proveemos accesos de internet de alta velocidad en prepago en los lugares donde más lo necesita. En MiZona nos asociamos con la tienda de la esquina y la comunidad para irradiar internet a los vecinos. Así Juan, María y el 61% de los hogares que no cuentan con una conexión de internet estarán conectados. En MiZona queremos que todos tengan conexión a internet, a la par que ayudamos a generar mayores ingresos y atraer clientes a las tiendas locales. Así todos ganamos. Navegar sin restricciones desde cualquier dispositivo es tan fácil como contar 1, 2, 3. 1. Compra tu clave de acceso donde veas nuestra imagen. 2. Ingresa la clave en tu dispositivo. 3. Comienza a navegar. Conéctate tú también y corre la voz. MiZona es tu zona. MiZona. Aquí sí hay señal.